Bienvenido al curso ¿Cómo preparar un sermón? Mi nombre es Ensin Flores, bienvenido al canal, si es tu primera vez suscríbete. Aquí en este curso vamos a ver 11 clases. Primero veremos lo que necesitas saber antes de preparar un sermón. Luego, 7 cualidades de un buen predicador. Tipos de mensajes, tipos de sermones, veremos sobre qué predico. Cuando no tienes idea sobre qué predicar, sobre de qué hablar, la idea principal, por dónde empezamos a preparar nuestro mensaje, la idea principal, luego el texto bíblico adecuado. Te enseñaré cómo elegir el pasaje bíblico adecuado para que no cometas ningún error también en la interpretación del texto bíblico. Luego te enseñaré el título del mensaje, cómo hacer el título del mensaje. Luego la introducción, cómo hacer una introducción excelente. Luego vienen reglas para hacer un bosquejo. Aquí en estas reglas te voy a explicar ideas interesantes y a paso a paso sobre cómo hacer un bosquejo. Luego veremos la conclusión, cómo terminar un mensaje. Todo lo que se hace dentro de la conclusión y también los gestos. Así que si tú quieres aprender cómo predicar de una manera excelente, te pido que lleves todos estos videos, va a ser 11 videos, para que tú seas un gran predicador en el futuro. Así que ahora vamos con la clase, con la primera clase. 9 cosas que debes saber antes de preparar un sermón. 9 cosas que tienes que saber, cosas elementales. Número 1, menos pánico, ora más. La idea de predicar a lo frente puede hacer que te sientas ansioso, especialmente, como digo, si estás iniciando o nunca has predicado antes. Pero sin embargo, en lugar de que la idea te cause pánico, que Dios ponga las mejores ideas en tu mente para poder predicar su palabra, solo a través de la oración puedes dominar el miedo escénico. Número 2, escribir el sermón. Escribe tu mensaje. Escribir tu mensaje hace que aprendas más el contenido de tu predicación. Hace que te familiarices más con los puntos de tu mensaje, con los textos bíblicos, con tus ilustraciones. Hace que estés más organizado, porque sigues un bosquejo. Hace que estés más ordenado y también lo puedes predicar ordenadamente, de manera progresiva, punto 1, punto 2, punto 3. Y ya sabes, también tus subdivisiones, ya lo que más adelante vamos a ver. Hasta puedes llevar una nota al momento de predicar. Número 3, piensa a quién le predicarás. Al preparar un mensaje, es fácil caer en la trampa de pensar inconscientemente de que todos en tu audiencia están en la misma temporada que tú. Y por lo tanto, piensas que todos saben de la Biblia, que todos saben de las historias de la Biblia, saben de los libros de la Biblia y piensas así. Entonces, ¿cómo ayudará tu sermón a alguien que está en una época diferente, a un nuevo? ¿Cómo ayudará a alguien que tiene ya años en la iglesia? ¿Cómo va a ser tu preparación? Sobre este punto, más adelante veremos a profundidad. Número 4, concéntrate menos en impresionar a las personas y más en ayudar a las personas. Una prueba de que tu mensaje está bien preparado es la claridad, ser claro. Tiene que ver con lo que quiere tu audiencia, tiene que ver con lo que tu audiencia tiene que hacer después que terminas tu mensaje. Número 5, habla desde el corazón y para el corazón. Los predicadores grandes hablan desde el corazón y para el corazón. Mientras preparas tu mensaje, considera, piensa, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Qué quieres que la gente piense? ¿Qué quieres que la gente sienta? ¿Qué quieres que la gente haga? Cuando hablas desde el corazón y para el corazón, haces que las personas sientan, tocas sus emociones, lo que construye un puente entre el simple pensamiento y la acción. Número 6, no imites a nadie. Mientras preparas tu mensaje, no asumas que necesitas imitar a tu predicador favorito para mejorar, sino más bien concéntrate en dar la mejor versión de ti. Sacar tu personalidad. Eso es lo que te hace diferente en el mundo. Número 7, grábate y escúchalo. Esto es valioso no solo después de haber predicado el mensaje, sino incluso antes, en el momento de practicar. También grábate con un celular y luego escúchate. Escúchate, a ver, escúchate, a ver cómo suena, ¿no? Cómo suena tu voz por lo menos. Cómo estás llevando tus puntos, ¿no? Practica, haga una simulación, predica en tu cuarto. También podrías ir a la iglesia un poco temprano cuando no hay nadie y predicar a un auditorio vacío, ¿no? Y al mismo tiempo te grabas y luego escuchas. Número 8, materiales adecuados. Por ejemplo, tener una buena Biblia, ¿no? Si es posible en diferentes versiones. Comentarios bíblicos también es importante. Si no puedes, comprarte en internet. Podrías buscar, podrías descargar ahí. Hay unos cuantos comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos venden en librerías cristianas. También necesitas para preparar tu mensaje un lugar tranquilo, un lugar que no te interrumpan. Número 9, mantenga a Jesús como el personaje principal. Ya sea que estés predicando del Antiguo o del Nuevo Testamento, siempre trata de encontrar a Jesús en el texto. Nuestra postura al preparar un sermón siempre debe ser asegurarnos de salir del centro de atención y poner a Jesús en el lugar que le corresponde. Cristo sea el principal, el enjoque de tu predicación. Tu mensaje que sea Cristo céntrico, ¿no? Cristo céntrico. Bueno, llegamos a la parte final del video. Estas son las 9 cosas que hemos aprendido hoy. Son cosas importantes que tú tienes que poner en práctica antes de preparar un sermón. Te espero en la siguiente clase, 7 cualidades de un buen predicador. En la siguiente clase vamos a ver paso a paso las 7 cualidades. A ver cómo son los buenos predicadores, cómo llegar a ser un buen predicador, todo. Así que 7 cualidades muy importantes. Curso, si tú quieres aprender más, también te dejo mi libro, Cómo aprender a predicar la Palabra de Dios. Está en Amazon. Aquí te dejo el libro. El link puedes dejarlo en la parte inferior, en la descripción o en la caja de comentarios. Te espero en el nuevo video. Bendiciones.